¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Zeracac. Bienvenidos a mi canal de ALSMI. El día de hoy vamos a hacer la misión. Vuela a 20 metros con una gallina. Te acercas, la tomas y te preparas para sentar listo. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video.